No hubiéramos estado acá, porque estaríamos de la marcha pacífica y nosotros iríamos a aprovechar con los atribuentes. Le darles los gracias a ustedes, amigos de Villa Leiva, por la solidaridad que han tenido con el agro colombiano, con el agro de la gente. Villa Leiva ya le ha colaborado con los atributos con tantas cosas. No vamos a evitar ningunas arengas acá, respetamos la decisión de las autoridades. Bueno, respetamos y le damos un saludo a Villa Leiva, un agradecimiento, también de pronto, pedimos nuestras disculpas, pero la verdad habíamos sido invitados en eso, somos clasos. Buenas noches, el presidente de Estados Unidos, queremos informarle a la comunidad villaleivana, el comunicado, la opinión pública. Seguramente Villa Leiva nos puede ayudar acompañándonos, haciendo esas manifestaciones pacíficas, que las hagamos entre varios pueblos, que nos reunamos entre la zona del Alto Ricaurte y podamos hacernos notar como comunidad unida, como comunidad del Alto Ricaurte, como cultivadores, como campesinos, agricultores de cebolla y de tomate, porque también aquí en Villa Leiva subsisten los campesinos que subsisten aquí, subsisten de esos dos cultivos. Y yo creo que eso es lo más importante. Finalmente, lo más importante es que nosotros como hermanos estemos unidos.